Bueno, para la zona del sur, hoy nos encontramos con el ingeniero Pedro Granados, él es el encargado de la protección civil en Tampico, y bueno, estamos cuestionándoles sobre a qué se refiere la protección civil, cuándo los ciudadanos podemos acudir a ellos, ¿verdad?, a que nos den su atención. Sí, muy bien, mira, nosotros tenemos un esquema de una dirección de protección civil que encabeza los esfuerzos del municipio para atención de emergencias en cuanto a desastres naturales o algunas emergencias más puntuales, como pueden ser las que atiende directamente el cuerpo de bomberos, que también está, digamos, adscrito a esta área. Nosotros tenemos una fase importante que es la de la prevención para atender las posibles contingencias desde antes, más o menos saber de qué se trata, cómo se van a presentar y qué podemos hacer para minimizar los riesgos. Por supuesto que durante la contingencia tenemos que tener también el equipamiento y la coordinación de esfuerzos para que se atienda adecuadamente y posterior a una contingencia, cómo salir y recuperarse de esta. Tenemos, por supuesto, una área muy importante que es la de la prevención y la capacitación, dado que la seguridad no sólo de una familia, de una empresa, sino de toda una ciudad, pues tiene mucho que ver con la preparación y la capacitación. Entonces, básicamente tenemos tres grandes brazos, pues la atención de las emergencias, la de la prevención y capacitación y la de emergencias, que es el cuerpo de bomberos que todos ya los conocemos. Evidentemente también hacemos o echamos mano de otras dependencias, como puede ser Cruz Roja, O, Sedena, Marina, Conagua, CNA, sector salud, sector educación, ya sea federal o estatal. Y bueno, pues todas las dependencias del municipio también coadyuvan para que en nuestro lado sumar esfuerzos y poder atender una contingencia. ¿Se cree, verdad, que en parte de la protección civil sería, por ejemplo, como ahorita que es muy recurrente, que pues existen casos de violencia, por ahí algunas balaceras, que también ustedes deberían estar presentes, pero me dicen que ustedes trabajan con otras dependencias, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros somos una dependencia gestora y también canaliza esfuerzos. Por decir, llegan quejas por apagones, que han sido frecuentes, evidentemente canalizamos con Comisión Federal. Llega cuestiones de alguna persona dañada, un choque, canalizamos con Cruz Roja. Si llegan peticiones para atención de alguna cuestión de inundaciones, etc., pues eso nosotros vemos con obras públicas, cómo atender. Y en fin, vamos viendo con quién podemos gestionar cualquier tipo de petición. Bueno, evidentemente hay a veces la confusión donde seguridad pública se confunde con protección civil y bueno, son áreas de competencia realmente muy bien definidas por ley, incluso, donde pues bueno, cada quien tiene que atender su ámbito de competencia. Nosotros pues estamos más para atención de desastres naturales, fundamentalmente resguardar la vida de las personas en su conjunto, de toda una sociedad y recuperarse de estas grandes contingencias. Ok, muchas gracias, señor Ronaldo.